El ministro de Economía, Sergio Massa, atribuyó la aceleración inflacionaria a la sequía que afectó el país y que produjo una caída en las exportaciones del 25%. El precandidato de Unión por la Patria también culpó a la sequía por la interrupción del programa de estabilización económica que, según consideró, se comenzó a implementar cuando asumió la gestión económica en agosto de 2022. No es que no había un programa, dice, había un programa sobre el que hubo un shock externo, eso dice el ministro Massa. Argentina arranca un programa de estabilización que provocó, entre otras cosas, de agosto a diciembre que se acortó la brecha entre el dólar y el globo oficial y sobre cumplimos la meta fiscal y de reservas. Había un plan, dijo, y apareció la sequía.